Muy buenas tardes amigos, les saluda su amigo Logar Y les traigo la segunda parte de este gran juego La Máscara Comencemos Me cayó esa basura Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Ufff, casi me cae Bien, vamos Ufff, casi siempre me ha dado miedo de caerme Así que lo voy a hacer con cuidado Ajá Bien, sombrero Ufff, tengo miedo Bien Toma Bien, ahí está Milo para sacarlo Ahorita les voy a enseñar cómo sacarlo Bueno, acá sacamos la vida Uy Ahora sí Miren Ay, ay, ay Ahí tenemos otra vida Toma, toma, toma Toma Toma, toma, toma Uno, dos, tres Ah, sí Matar esto demora mucho Vamos a decidir esta cosa acá Lo voy a agarrar a tus vasos Toma Uno, dos, tres Me queda poca vida Tengo que tener cuidado Ufff, casi me caigo Ah, sí, otra vez está bailando Ya normal Caballero normal Lo voy a agarrar con vasos Toma, toma 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 Bien, ahora solamente falta esta parte Ah, no le cayó Bien, toma Ah, como demora esto Caballero nomás Bien, ahora sí, sigamos Bien, acá es donde sacamos a Milo Ahí está Bien, ya tenemos a Milo Ahora sí, continuemos Con tu cuchillo Chaveteros, ¿eh? A mí con tu chaveta Yo soy callado, moza Toma, toma, toma Oh, no, 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 no Viene el segundo enemigo Bueno, es que le mata casi igual que a la señora Tillman con remolinos Y ahí lo tenemos allá arrinconado Ya juega ese pata Y listo, terminó Eso es todo, fue su amigo Logan Nos vemos en el siguiente video